Bienvenidos a otro de los eventos de esta 35ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Es un placer tenerlos aquí, es un placer estar con ustedes, es un placer que nos sigan apoyando en esta edición singular del festival, pero una edición que es un paso adelante o una insistencia en estar unidos, que esa es la idea de los festivales de cine. Y cuando uno habla de festivales de cine, cuando uno habla del Festival de Cine de Mar del Plata, es muy difícil disociar de él al señor José Celestino Campuzano, más conocido como Campu. Una persona que ha estado ya, hablaremos con él a ver qué cantidad de veces en el festival, pero su nombre se repite porque su producción es incansable, por suerte. Ha estado en el festival con muchas películas, Vikingo, Fango, El Perro Molina, El Azote, Bajo Mi Piel Morena, el año pasado. Y en este caso vamos a hablar con él y con uno de sus actores, porque estamos celebrando la presencia en esta edición del festival de la película En la Frontera. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Un placer compartir este momento. Y bueno, otro placer enorme también, por supuesto, estar nuevamente en el festival tan querido y valorado por mí, pero para mí es realmente, en lo artístico, lo siento como mi casa. Disculpe menos la arrogancia, pero lo siento como mi casa, realmente, porque, bueno, las razones son obvias, pero creo que es una relación justamente de respeto y consideración recíproca que ya lleva, y te diría, sí, 15 años. ¿15 películas? No, en realidad, Mar del Plata ha estado la gran mayoría, pero como venimos produciendo con un ritmo un poco frenético, teníamos, claro, más títulos, entonces presentamos, perdón, en Bafisi, también 5 o 6, porque, ya te digo, después teníamos varias y, bueno, nos faltaban pantallas, y también algunas las estrenamos directamente afuera, ¿no?, pero lejos, el festival donde más películas hemos presentado es en Mar del Plata, obviamente, y creo que vamos por la película número 13, contando, inclusive, la secta del gatillo, que es el video 360, ¿no?, contando, obviamente, Bajo mi piel Morena, que estaba en competencia la Argentina de su incompetir, y después, bueno, en calidad de competencia, sí, tenemos cerca de 10. Bueno, y hablando de la película, no podemos dejar de hablar de algo que es clave en tu cine, José, que son los actores, las actrices, muchas veces no profesionales, muchas veces profesionales, ese variopinto ecosistema que conforma tus películas es clave, no estoy diciendo ninguna novedad, pero para quienes no conocen la filmografía de José Celestino Campuzano, hay algo de eso, ya vamos a hablar de eso, pero quiero que presentemos a Claudio Santorelli, que hace el papel de Abel aquí en la película En la Frontera. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, bueno, muy contento por esta invitación, por compartir esta charla con José, con Campu, y bueno, feliz de estar acá y, bueno, ver qué podemos sumar. Buenísimo, seguramente mucho. Bueno, empecemos por ahí, antes de que hable Campuzano, acerca de esto, no es tu primer trabajo con él, ¿no? ¿Cuántas veces llevas trabajando con él en distintos proyectos? No sé si podría enumerarlas, porque hay una actividad permanente en Campu, es una máquina de crear, ¿no? Y siempre con distintos formatos, siempre arriesgando, siempre probando, siempre buscando, investigando, cayéndose, levantándose, y todo un grupete de gente que lo seguimos apasionadamente, ¿no? Yo creo que con Campu ya hemos compartido cerca de siete, ocho largos, con distintas participaciones en cada uno, pero, bueno, un movimiento, ¿no? Un movimiento de creatividad, que nos permite entrar en un mundo donde uno puede trabajar muy relajado, uno puede probar cosas, ¿no? O sea, uno entra en la energía de José, José tiene esa habilidad de involucrarte enseguida en su energía, y eso te da mucha tranquilidad y te da muchas ganas de tirarte al vacío y probar, y saber que en definitiva no pasa nada, ¿no? Uno está investigando, y uno está haciendo una carrera, y uno está yendo a no sé dónde, ¿no? Pero muy creativamente. Grandes palabras. José, ¿cómo es tu trabajo con los actores, con los no actores? Sé que vos le prestás especial atención a ese proceso. Contanos un poco en general y después hablamos de la película puntualmente. Sí, yo creo que justamente hay una pequeña frontera, ¿no? Bastante torpe en algún punto, ¿no? Que hace que muchas veces el ejercicio despótico, te digo, hay otro ejercicio de la crítica bastante loable y aportativo, pero hay un ejercicio bastante torpe, ¿no? Que simplemente se ensaña con la gente que no es conocida, no es famosa, ¿no? Y evalúa de una forma a quien no tienen como un arraigo en la actividad, digamos, por linaje, por apellido, qué sé yo, o hasta también a veces por rasgo físico, ¿no? Y cuando justamente las personas por ahí provienen de la vida misma o del teatro o no son caras famosas, justamente tienen otra vara. Entonces yo creo que en realidad el cine que proponemos con Leo, mi socio, Leo Padín, desde el primer momento tiene que ver con la integración y la integración es eso, ¿no? Es una integración a medias. Entonces creo que la opción es por la comunidad, ¿no? Y nadie, o sea, vos, Pablo, evidentemente, ni vos, ni Claudio, ni yo hablamos de la misma forma. No verbalizamos ni tampoco tenemos por qué hacerlo. Ahora, en el cine es como que eso es increíble, a pesar de tantas décadas, ¿no? Produciéndose contenido es como que eso del tono actoral, que para mí es una estupidez flagrante, ¿no? Y que no sé, me perdí la clase del tono actoral, no sé qué es eso. Yo quiero ver vida, quiero ver riesgo narrativo, quiero ver riesgo en la puesta actoral, en la puesta en escena, y para eso hay que darle libertad y confiarle en la gente, ¿no? Y la gente a veces no tiene por qué hacer lo que el director quiere, sino lo que puede, porque en la vida es así. Entonces, y justamente que en nuestro caso, que afianzamos tanto los contenidos en función de experiencias cometidas, en función de herramientas del documental, no podemos traicionarnos en lo que es la verba, ¿no? En lo que es justamente el manejo del ecuástico corporal. Eso tiene que estar en libertad. Entonces, es extraño también que con tantas películas, ya ahora empezamos hace 10 días, la número 21, que es un largo holográfico sobre animales, ¿no? Se llama Especies, fuimos a filmar a Tandil, con una gente súper amable, ahí de la Granja de los Pibes, también se filmó en Vía Verde de Bolivia, y falta aportar material de Brasil, de Chile y de México. La película número 21. Bueno, y siempre está en el tapete este tema, que ya digo, ¿no? Si alguien está en desacuerdo, simplemente que haga su propia película, no pasa nada. Efectivamente, hablaste de otras tecnologías, es una constante. En algún momento te entró el bichito de... Bueno, siempre tuviste el bichito del experimentar con formatos, como bien decía Claudio, pero en algún momento apareció ese universo inmenso y sin fin, que está en constante expansión, que es lo virtual, que es el 360, otras formas de entender todo, ¿no? Desde dónde se hacen las cosas y hacia dónde están pensadas. O sea, hasta el espectador es otro. O por lo menos la forma en que se inmiscuye en ese material. Sí, yo creo que también el milagro cognitivo también se focaliza en otro lugar, ¿no? Todo realmente pasa a ser diferente, porque más que espectadores, exploradores, o como decimos habitualmente, testigos de un hecho, ¿no? Que sucede justamente a centímetros de su persona, entonces eso te da realmente un terror, una empatía de otro tenor. Y te digo, yo particularmente, cuando tenía 20 años, 18, recuerdo que soñaba con el 360. Imaginaba cómo sería realmente, digamos, articular, ¿no? Varias cámaras en función de un registro periférico. Entonces, cuando me enteré en Mediamorfosis hace unos cinco años, ¿no? Que existía ya esta tecnología, fue realmente un colapso, porque las disfruto, me encantan los desafíos, y es una tecnología muy de desafío. También el holograma, también está la realidad aumentada, también está la inteligencia artificial. Creo que todo lo inmersivo tiene que ver con cuestiones que realmente nos superan en algún punto, pero nada impide que empecemos a socializarnos con ellas. Incluso el mapping, incluso mezclando estas tecnologías con artes escénicas, todo esto creo yo que es un mundo nuevo, y bueno, ya no pasa tanto por el 2D tradicional, sino que las otras variantes van ganando terreno, porque lo ganan en materia de educación, en materia de relaciones humanas, en materia de trabajo, así que bueno, inefectiblemente, eso va a ir avanzando, ¿no? Sí, sin duda. Claudio, vos estuviste involucrado en alguno de estos proyectos, ¿no? Con otro tipo de concepción. ¿Cómo es el trabajo actual en esos seteos? Bueno, es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Este tema de la investigación y este tema del ir adaptándose y del aprendizaje permanente en el aquí y ahora, ¿no? O sea, yo creo que José es un realizador que no... que es sensorial, o sea, José no analiza tanto. O sea, me parece que José dice, apareció una nueva tecnología, apareció un 360, vamos a una película. Y lo resolvemos ahí cuando estamos haciendo. Entonces, esto un poco también lo transmite, y uno como actor también tiene que decir, che, ¿cómo es esto? No, no, pará, porque se te ve de todos lados en el 360. Ah, bueno, entonces, y uno empieza a buscar, y empieza como una cosa artesanal de armar su propia herramienta casi en el mismo momento, ¿no? Y eso, bueno, esos son todos lineamientos que baja José y que te da la confianza, además, para que lo hagas, como te decía anteriormente, ¿no? Y entras en un mundo apasionante, en un mundo de investigación, donde todo deja de ser chato, donde todo deja de ser una sola línea, ¿no? Donde todo empieza a tomar movimiento, color, música. Por eso digo que es sensorial, ¿no? Con, además, un grupo humano y un grupo de gente que te rodea, que también están en la misma frecuencia, o sea, es fantástico cada vez que José dice vamos a una prueba superadora. A todos nos da miedito en principio, pero después lo disfrutamos de una manera maravillosa, porque, bueno, es aprendizaje y también tiene que ver con el ir viendo esta metamorfosis en el arte, ¿no? Tiene que ver también con el legado, o sea, empiezan a sumarse un montón de cosas que te inyecta una energía, ¿no? Y unas ganas que decís, bueno, que no termine nunca la jornada de rodaje. Estábamos fascinados. Eso, más o menos, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, pasemos a lo que nos convoca hoy, que es la película en la frontera, el último estreno de Cine Bruto, ¿no? Una productora que, como bien decía José, ya lleva muchos años, y mucho rodado en todos los sentidos. Esta, José, se podría decir que es tu gran oda urbana, ¿no? Hay una decisión muy clara de hacer que la ciudad tome un protagonismo que la ciudad grande, la metrópolis, ¿no? Tome un protagonismo que quizás estaba en otras películas tuyas, pero acá es claramente un personaje más. Sí, sí, Pablo, mirá, hay algo muy extraño, ¿no? Pero me acuerdo de unos amigos de Bariloche cuando pasó lo del volcán, ¿no? Que Nahuel Guapi tenía una capa de 5 centímetros de ceniza volcánica, que todo era extraño, los autos, no sé, no debías el color, bueno, ellos no filmaron, no filmaron, y me contaron que tenía como una suerte de bloqueo de filmar la tragedia que les estaba aconteciendo, y muchas veces los sucesos más maravillosos están pasando delante nuestro, ¿no? Y vos fíjate que en el caso de Claudio y mío, que somos parte activa en lo que es la red internacional de clusters audiovisuales, hemos tenido oportunidad de filmar con colegas de muchos países, y de hecho viajar a, te digo, al Amazonas, a Brooklyn justamente, ¿no? Al sur, a la Araucaña, al sur de Chile, Bolivia, a, bueno, en definitiva hemos viajado mucho felizmente, y no, cuando venían estos colegas, gente amiga, ¿no? Venían a Argentina, decían, qué raro ustedes, ¿no? Que tienen una ciudad tan particular como Buenos Aires que no la registren en sus producciones, ¿y por qué no la registramos? Bueno, porque hay todo un impedimento, vos sabés que si te mueves con siete o ocho personas, ni hablar ahora, pero también antes, y te querés, querés sumarte en un subte, generar una dramatización, no sé, te puede complicar con la gente uniformada, ¿no? Es toda una cosa bastante a veces hostil, ¿no? Si se quiere, también, bueno, hay gente que, aunque ustedes no lo crean, sustraen los bienes a los incautos, ¿no? Entonces, de repente, podés estar en un lugar donde para un auto, estás robado, estás robado, y te llevan todo. Entonces, bueno, decimos, la conocemos bien a Buenos Aires, creo que demasiado bien, pero nos merecíamos hacer una película, como decís Pablo, que donde justamente, ¿no? Sea un 50% sean los ámbitos y la gente que la toma. La gente que la toma es la gente que no tiene otra opción tampoco, son las personas que viven en situación de calle, que hay miles y miles, y bueno, y justamente muchas de estas personas están en la película con su jerga, con su creencia, con su estado de cosas. Y después, lo otro que creo que es importante destacar es que si no hubiera habido el apoyo de la red de clúster audiovisuales no hubiera podido realizarse, como también todas las productoras, hay una cantidad infinita de productoras que colaboraron, están en los títulos, ¿no? También está el SEC, un centro de enseñanza de cine comunitario que establecimos con Martignano Cavalieri, que fue súper exitoso, y son dos películas en realidad firmadas en paralelo. En la frontera tiene su correspondiente película en 360 que cuenta otras escenas, cambia los puntos de vista, cambia la teatralidad, ¿no? Es más sonírica, se llama En los ojos de Verónica. Entonces, no es una sola película, si querés verla en pericia completa, mirá las dos. Si te querés quedar con una, la historia se cuenta perfectamente. Ahora, no tenés toda la completud, es como si hubiéramos firmado Vikingo en 360. ¿Te interesó Vikingo? Bueno, tenés la versión, ¿se entiende? Más periférica del suceso, digamos, con las prerrogativas narrativas de 360. ¿No? La ampliación del universo. Total, y con otro, como digo, con otras herramientas, después, bueno, la ONG hecha por nosotros también fue clave, porque hubo fondos ahí que fueron gestionados y demás. En definitiva, es un cúmulo de voluntades y toda la gente que ves ahí en pantalla son gente amiga, ¿no? Gente que está en el clúster mayormente y también te le pusieron muchísimo. Fue una vorágine, ya te digo, hace dos años y pico y firmamos en paralelo, o sea, cambiamos la puesta de sonido y la puesta de cámara y poníamos la cámara 8K de Virtual 360, Gaby Pomeraniec, ¿no? Que es un amigo que ha estado involucrado en muchas películas, es una persona clave, clave en todo este proceso, trae unas herramientas totalmente de avanzada, ¿no? y un conocimiento de campo único porque le hace publicidad institucionales y después, bueno, no, Ramiro, Álvaro, en la guarda, hay una cantidad enorme de gente que si no, no sería posible. Realmente, con la complejidad que esto reviste, no sería posible sin todo este engranaje humano. La complejidad y el ritmo, porque no parás, que es también una clave del trabajo de todos ustedes, la verdad, el trabajo, como bien decís, mancomunado, que es algo que ninguno deja de remarcar y que se nota que hay una comunidad muy fuerte y con resultados muy interesantes como es el caso de En la frontera. En la frontera es una película en la que volvés a insistir en poner el foco o la mirada en las mujeres, en una mujer en especial, en este caso, en Verónica, y en su hermano Abel, que es solo uno de los hombres que rodean su vida que la van decepcionando de alguna forma. ¿No? Sí, ¿Sabés que en ese sentido, Pablo, fíjate que Fango, que la firmamos en el 2009 y demás, bueno, tiene justamente a Nadia, que es una protagonista arrasadora, y después, lo que es Fantasma de la Ruta, digamos, bueno, está justamente, ¿no?, el caso de Antonella, pero en realidad venimos desde el principio, justamente, como queremos un cine equitativo, en realidad, no se hablaba ni de la cuestión de género, eran los momentos en que Video Match, perdón, disculpe, ¿no?, pero producía unas aberraciones, un maltrato totalmente sexual y despótico contra chicas, ¿no?, que justamente buscan un poco de popularidad y demás, pero bueno, ya en ese tiempo nosotros, obviamente, ¿no?, siempre apuntando a abrir el esquema, a dar oportunidad a la gente a la que no se le ha brindado, y a darle participación a pueblos originarios, a también grupos delictivos, a, digamos, sector que se acerca, sector que va a ser captado. Efectivamente, bueno, de hecho, ese es el activismo puntual y específico de Bajo mi piel morena, tu película anterior, que tiene, digamos, tres protagonistas rutilantes que estuvieron en Mar del Plata presentando la película, tres chicas increíbles que hacen también un trabajo actoral, un desafío, bueno, nada, una más de tus películas, pero me gustaría que hablemos un poco de En la Frontera y de Verónica y del lugar en el que está Verónica, ¿hay algo de empezar a ver más allá en ese personaje, de empezar a abrir los ojos, si se quiere? Mirá, no hay personaje en esta película que no esté basado en un prototipo cercano, humano, para no justamente no filmar sobre hipótesis, fantasías, siempre, digamos, filmamos justamente, en función de las anécdotas que hemos presenciado, el aporte, como dice Claudio, es muy fluido, digamos, la consulta es plena, y es parte de un taller que exploró la vida de 14 personas, de la sumatoria de anécdotas, bueno, surgió justamente los factores de producción, es muy difícil acceder a ese lugar que se muestra de trabajo, en general, no accedes, por más que tengas dinero, no accedes porque hay un riesgo latente que se lastime y se bloquee la obra y demás, mucha pérdida de dinero, no les interesa que estimes ahí, pero bueno, todo esto se da en función, como digo, de la red. Ahora, el personaje, es decir, la heroína está basada en amigas, en amigas concretas, reales, que por otro lado, justamente, no están en las cuestiones, digamos, feministas de hoy, con las prerrogativas que eso instala, pero desde hace, tal vez, desde hace antes, 15 años, 20 años, manejaba estos conceptos y de la forma en que lo maneja ella, justamente, Laura. Así que eso, está muy pegado a amigas que tengo actualmente y que la ven de este modo. Es más, fueron consultadas en el Durante también. Bueno, eso también es otra constante en tus trabajos, la importancia de la veracidad de lo que se cuenta como a mitad de camino entre el documentar hechos reales y el construir desde eso la ficción. Correcto, correcto. Es la búsqueda que hasta el día de hoy, te digo, la venimos sosteniendo y la que nos da mucha alegría, realmente. Nos encanta filmar de esta forma porque siempre descubrimos lugares nuevos, ¿no? Y realmente, no da, te digo, la vida pasa muy rápido, no da para, no da traicionarse, yo creo que justamente filmar por, digamos, por inercia o filmar justamente lo que de alguna forma entendés que te, que te gratifica económicamente también, por decir hipotéticamente hasta premios, pero que no te moviliza por dentro, por lo menos en mi caso no lo considero adecuado. No lo critico, pero no lo considero adecuado en mi persona. Y Claudio, ¿cómo es esto, este trabajo que ya sos experimentado en él de tomar, interpretar, canalizar historias ajenas para formar una nueva obra? Sí, es un poco, bueno, como decía José, ¿no? Está todo, todo agarrado de la vida misma, la vida cotidiana, de inquietudes, de anécdotas, de personas que les pasan determinadas cuestiones. acá creo que hay un despertar en todos los personajes, ¿no? Hay una emocionalidad que se rompió, pero al mismo tiempo aparece una necesidad de revalorizar, de replantearse, de decir a dónde voy, qué me pasa con esto, qué me está pasando, de las soledades, ¿no? Creo que José en esta película pudo plasmar, a ver si me sale, sería la misma emocionalidad que tiene la ciudad, ¿no? La tienen los personajes, entonces, se pudo meter en esos huecos emocionales, ¿no? Que te da una ciudad que como bien decíamos, no la conocemos, no la mostramos, perdón, la conocemos, pero no la mostramos. Entonces, con todo este sistema que ofreció José, decir, vamos a aventurarnos a esto, tuvimos la libertad, como bien decía él, de poder firmar en subte, de poder firmar una obra en construcción en un séptimo piso, y con los equipos que realmente, si vos tenés que movilizar todo eso, tenés que tener un montón de gente, los riesgos, ¿no? Entonces acá era prácticamente como que llegábamos con un bolsito, bajábamos todos, sacábamos el iPhone, los equipos de 360, docecitas, y si estábamos, ¿no? Entonces es muy bueno, muy lindo también esto cuando, este, por decirlo de alguna manera, no hay escenografía, ¿no? No, no, prácticamente no había arte tampoco, porque era, era acá, en esta casa, en esa calle, en ese subte, en ese colectivo, ¿no? Entonces yo creo que la película también, inclusive, cuando digo algo de, y me meto un poco en lo sensorial, creo que es una película que se puede oler, ¿no? Porque estás en el medio de la calle, estás en el medio del subte, estás en el medio de una plaza, estás en el medio de la noche, estás con la gente de la noche, ¿no? Todo ese mundillo, ¿no? Sería como una película de mundillos, ¿no? que hacen al comportamiento humano. Y la propuesta de José, a partir de, de trabajar con escaleta, ¿no? No estaba guionado, sí la escaleta, y muy, obviamente, muy claramente, él tenía la película en la cabeza, ¿no? Si no, no se podría hacer. Esto nos permitía y nos daba, cuando yo hablaba yo de la libertad, ¿no? Nos poníamos, antes de ir a toma, decir, bueno, acá es lo que quiero que pase tal y tal y tal cosa. Y ahí nomás improvisamos con la actriz o el actor y íbamos a tomar. Entonces, no le dábamos tiempo a que la cabeza se meta en el medio y nos juegue una mala pasada. Era todo un fluir, ¿no? Y si no funcionaba, bueno, a ver, probemos de nuevo. Pero funcionaba y eso era maravilloso. Yo no recuerdo bien, no sé José, vos por ahí lo tenés más fresco, no sé en cuántos días hicimos todo esto, o sea, no estuvimos dos meses, ¿viste? Hiciendo un lugar, a otro. Fue una guerrilla de ir y venir y por todos lados y experimentando y esto básicamente es tan liberador que un actor no esté atado a una letra, sí a un concepto, obviamente, sí a saber cerrarla, la escena, ¿no? Y el trabajo en equipo de que José diga, mira, chicos, quiero que sigamos a esto, porque acá yo quiero, me pasa esto, me gustaría mostrar esto y uno enseguida decía ta, ta, ta y ahí estábamos y íbamos. Cuando ya la cabeza se quería meter y ya estábamos cambiando de locación. Entonces, creo que la película tiene esa frescura, ¿no? Un logro, yo creo que una, yo diría una de las maravillas de José Celestino Campuzano. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Nombraste, Claudio, un detalle que no es menor, que es que esta película fue, la frontera fue filmada con un teléfono celular. No es la primera vez que lo hacé, Campuzano, pero, pero sí es algo que me parece que es a destacar por precisamente la movilidad que eso permite. ¿Sentiste muchos cambios en eso? Mirá, lo que sentí, un alivio enorme. Primero, es increíble que un dispositivo que tenga, no sé, 6 milímetros, 5 milímetros de espesor pueda tener una versatilidad y un rango dinámico tan elevado como tiene el iPhone, ¿no? Y lo otro es que realmente no entras en un subte, un subte, digamos, rebosante de personas con un equipo, con una reflex, tampoco entras, con un estabilizador no entras. Entonces, el tema es que justamente te da una gramática, si se quiere, narrativa, muy del momento que en realidad todos vemos este tipo de, a ver, trenes, colectivos, taxis, subtes y demás. Y los vemos todo el tiempo, también gente en la calle. Ahora, ¿cómo te sacas a eso? Si vas con un equipo invasivo, es como querer atrapar una mariposa con un poste de luz, no llegás. Entonces, justamente, los pocos gramos que pesa un iPhone para mí son clave realmente, ¿no? Porque también está lo otro, que es muy importante esto que está diciendo Claudio, ¿no? Porque primero son las imágenes que ve la gente todo el tiempo y después son las formas de verbales, ¿no? Digamos, el ejercicio de la réplica tiene una agilidad que es muy nuestra acá. Y te digo que por haber viajado y haber estado y filmado en otros lados, es otra réplica. Porque todo eso tiene que ver justamente con pulsos en el éter que tiene que ver con una cadencia, una cadencia hormonal, celular y demás. Entonces, esta es nuestra, hagámonos cargo. Ahora, y sucede de esta forma, sí, es muy parecida porque justamente la consulta era totalmente constante y el tiempo de rodaje creo que no fue vertiginoso y también hacía mucho frío. Pasamos muchísimo frío. Realmente, nos tocaron unos días que fue complicado por ese lado, no tanto, ¿no? También hemos filmado con muchísimo más frío, digamos, realmente. pero bueno, sí, no pasó para nada, no fue menos de 10 días y no fue más de 15. Bien, lo decían un poco cada uno de ustedes, los personajes de la noche, los personajes de la calle, la gente sin techo, desgracia, los que están vendiendo cosas en sus mantas, la gente que baila para pedir una colaboración, los cantantes de rap en el subte, hay una constante sumatoria de personajes secundarios que nos dan cuenta de lo viva que está en la ciudad en sectores que no son los que habitualmente uno le presta atención. Sí, eso es lo que yo digo. Sí, Claudio. No, no, digo que justamente eso es lo que se ha logrado felizmente en la película, ¿no? Que uno anda por la vida creciendo que ve, pero no vemos, no nos detenemos a ver, o sea, tenemos un registro de una imagen y como que uno no se quiere comprometer, como que no querés que te golpeen el vidrio y te pidan una modelita, no querés ver a aquel que estaba en la calle de arriba en un colchón a las 3 de la mañana con 3 grados bajo cero. Uno registra una imagen, lo puede contar, pero no lo ve, no conecta con eso. Lo que tiene esta peli de fantástico que creo que logramos transmitir eso, que los personajes logran conectarse con eso y a partir de esa conexión que tienen se logra una transformación en cada uno de ellos, logran transformarse, ¿no? De alguna manera. Efectivamente. José, unas últimas palabras que ya nos está llegando el momento del cierre. No, estoy totalmente agradecido en un 100% por justamente que se pueda ver estrenar en esta ocasión en Madre Plata. Prontamente hay otros eventos que la están solicitando, así que van a poder apreciar a las dos juntas, porque ahí está justamente el desafío, ¿no? Ver a ambas. Y eso será muy pronto, obviamente, muy pronto que antes de fin de año. Pero, realmente, como digo, ¿no? Con José Martínez Sález teníamos unas relaciones muy simpáticas, pero también de mucho código, ¿no? Y a mí me maravillaba muchísimo justamente el nivel de registro que él tenía, de hecho, sucedido hacía 70 años, ¿no? Y cómo los tenía pero totalmente intactos en su memoria y le ponía una pasión y yo sabía que, bueno, justamente, ¿no? José era una persona muy mayor y que eso se iba a perder. Y yo creo que esa parte, lamentablemente, no sé si queda en team, creo, ¿no? De esa camada tan gloriosa. A quien le hacemos un homenaje en esta edición. Ah, muy bien, creo que es muy merecido. Bueno, falleció hace pocos días justamente Pinozolana. Pinozolana, sí, sí, en París. A quien también, perdón, a quien también hacemos un homenaje porque son pilares de nuestra cinematografía, sin lugar a dudas. Totalmente, totalmente. Y el off the record de esta gente, como seguramente si no me muero antes lo voy a tener yo en algún tiempo, es un off the record que realmente para los que amamos esta área es un deleite absoluto. Entonces, ya te digo, es una cuestión muy emocional, muy cariñosa, ¿no? Con Mar del Plata, como con José y demás, así que bueno, ya te digo, es un doble placer en esta ocasión con La Frontera. Lo mismo para nosotros. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a los dos por estar aquí, muchas gracias a quienes nos están mirando. si no vieron la película, lo siento, ya saben algunos datos, vayan y véanla si no pudieron verla ahora durante el festival, estén atentos porque ¿dónde nos podemos enterar, Campuzano, de las próximas proyecciones? Bueno, lo digo, Inmersiva Uva, por ejemplo, y están por congreso. ¿Y redes sociales de ustedes de Cine Bruto? No tanto porque bueno, ahora empieza todo un periodo de festivales, todas las demás películas 360 han viajado mucho, han estado, bueno, justamente en Europa, en países nórdicos también, estuvieron en Rotterdam, estuvieron en Texas, han viajado muchísimo en las películas 360, que esta sería la tercera, después está Bolivia Profunda y Poder Mayor y Poder Menor. Hicimos, firmamos cinco en cuatro años, esta sería la tercera, la que corresponde a una frontera que se llama Los Ojos de Verónica, pero se va a ver, nos vamos a asegurar de que se vea. Perfecto, excelente, así debe ser. Bueno, nuevamente, muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos los que nos están mirando. Gracias a todos los que nos están mirando.